Dios Todopoderoso y Eterno Dios Todopoderoso y Eterno Dios Todopoderoso y Eterno Dios Todopoderoso y Eterno Toda malación es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero yace en poder del demonio También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero Nosotros permanecemos fieles al único verdadero porque permanecemos en su Hijo Jesucristo Él es el verdadero Dios y la vida eterna Hijos míos, no adoren a los ídolos Palabra de Dios El Señor es amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo Entonen al Señor un canto nuevo En la reunión litúrgica proclámenlo En su Creador y Rey en el Señor Alégrese Israel su pueblo santo El Señor es amigo de su pueblo En honor de su nombre que haya danzas Alábanlo con arpa y tamboriles El Señor es amigo de su pueblo Y otorga la victoria a los humildes El Señor es amigo de su pueblo Que se alegren los fieles en el triunfo Que inunde el regocijo sus hogares Que alaben al Señor con sus palabras Porque en esto su pueblo se complace El Señor es amigo de su pueblo Aclamemos para escuchar la lectura del Santo Evangelio Aleluya, aleluya Ha nacido el Salvador Aleluya, aleluya Ha nacido el Salvador El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado Se presentó a Galilea Y dejando al pueblo de Nazaret Se fue a vivir a Cafarnaúm Junto al lago de Tib En territorio de Sabulón y Netalit Para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías Tierra de Sabulón y Netalit Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los paganos El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombra Una luz replandeció Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo Conviértanse Conviértanse Porque ya está cerca el reino de los cielos Y andaba por toda Galilea Enseñando en las sinagogas Y proclamando la buena nueva del reino de Dios Y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia Su fama se extendió por toda Siria Y le llevaban a todos los aquejados Por diversas enfermedades y dolencias A los poseídos epiléptico y paralítico Y él los curaba Los seguían grandes muchedumbres Venida de Galilea De Cápole de Jerusalén Judea y Transjordania Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La palabra de este día Después de la fiesta de la Epifanía del Señor Nos ayuda a entender Que Jesús comienza su misión Pero para eso Juan en su primera carta Nos dice que debemos siempre estar listos Para hacer un discernimiento De lo que viene del buen espíritu Y de lo que viene del mal espíritu Como dice la gente Así como existe el bien También existe el mal Por lo tanto debemos de cuidarnos De los falsos profetas Que nos traen O que nos desvían Del verdadero camino Y ese camino Según Juan Es descubrir a Jesús El Hijo de Dios En nuestra vida Jesús proclama Que el Reino de Dios Está cerca Y da cumplimiento A lo que había anunciado El profeta Isaías Que hemos leído Durando enfermo Pero sobre todo Continuando La misión Que ya vamos A iniciar De Jesús En su pueblo Instruyendo A los discípulos Y a la gente Como Vivir Aquí Y ahora La presencia Del Reino de Dios Porque Se manifiesta Cuando aceptamos A Jesús En nuestra vida Y con ella Entonces Lo glorificamos En nuestras obras Que el Señor No conceda Esa gracia Dios Él es Madre muy sencilla Criatura del Señor Irmén pobre Madre mía Llena de gracia Y de amor Fuiste arcilla entre sus manos y el Señor te modeló, aceptaste ser su esclava sin producir a su voz. Yo quiero ser arcilla entre sus manos, yo quiero ser vasija de su amor, quiero dejar lo mío. Para Él, para Él. Quiero dejar lo mío. Para Él, para Él. Sigan orando conmigo para que este sacrificio que mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, fuente de la piedad sincera y del amor fraterno, que esta ofrenda glorifique tu nombre y nuestra unión se haga fuerte por la participación en estos sacramentos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy replandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva. Pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no sólo confiere dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos lleno de alegría, diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Él nos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Bretón, sus auxiliares Plinio y Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En su quinto día, José Félix Castillo, Benito Peña. En su octavo día, Bernardín Santil. También rezamos por Luca Lafler, MCC, por María Estela Fernández, en su segundo mes, por Gladys Amantina Vargas. También rezamos por Florentina Rodríguez, por José Rafael Rodríguez, por Aida Yolanda Rosario. Y todos los demás que ustedes han encomendado, todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y con María la Virgen, la Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo las enseñanzas de Jesús, oremos diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oh, Cordero, 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 Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Oh, Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado y nos da la paz. Oh, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado y nos da la paz. Señor, 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 no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias Madre mía por llevarnos a Jesús, haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias Madre mía por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das de tu amor. Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu ayuda continua, reciba los auxilios presentes y futuros que les envías. Y sostenidos, pues lo necesita, por el consuelo de las cosas temporales, ayúdales a aspirar con más confianza a los bienes del cielo. Amén. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Recordar que ya nos estamos preparando para la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Ya hoy tenemos los programas de la novena, se van a distribuir en el fin de semana. Así que aprovechen todo el material que nos trae la guía mensual para formarnos en torno a la fiesta nacional que celebramos, y sobre todo en este santuario, en grande, en honor a la vida. Sí, y los horarios de la novena, la misa de las 5.30, comenzamos a las 5.15, no va a ser a las 5.30, sino a las 5.15, tenemos también ahí, vamos a realizar la novena, y la forma ya, la más solemne es la de las 7 de la noche. O sea, tenemos misa a las 5.30 en la semana, de lunes a viernes, a las 5.15, y los sábados y domingos, durante la novena, no hay misas a las 5.30 ni a las 5.15, sino solamente la de las 7 de la noche. Y recordarles que ya dentro de las patronales también tenemos las peregrinaciones Aigüe, el sábado 14 y el domingo 29, saliendo de aquí a las 4.30 de la mañana, costo de 1.400 y las ventas de las boletas están en las oficinas. Y recordarles también que mañana, domingo, tenemos con los misioneros de Jesús su asamblea a las 2 de la tarde. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y le acompañe siempre. Amén. Hay un cumpleañero, parece que pone una acción de gracia al Señor, se llama Romy Sosa, así que felicidades. Hay otro también que cumple años de vida, Reyes Guzmán, así que felicidades para todos. Demos, esta celebración ha terminado, podemos continuar este día con la paz que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Agradecemos también a Super TV 55, Ave María TV, la transmisión de esta celebración eucarística. Que pasen todos un buen día en el amor de Jesús, José y María. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guío, eres para mí el más grande. Gracias.